Gente, en este vídeo vamos a hablar del anuncio de Guardiola sobre su futuro. Veremos por otro lado varias noticias del Barcelona, concretamente el trueque que pueden hacer tanto Barça como Villarreal, entre dos canserveros. Por otro lado hablaremos de la semana de locura de Samuel Umtiti y de lo último de Pedri González. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y en concreto sobre los planes de futuro de un ex azulgrana de Pep Guardiola. El catalán apareció ante las cámaras esta semana y dejó algunas perlas sobre su futuro, no solo como entrenador, sino como responsable del banquillo de Manchester City. Su contrato vigencia hasta el 2023 y parece que no se irá a más, ya que el de San Pedro aseguró que necesita descanso. Dijo lo siguiente, son 7 años en el banquillo, necesito descansar, pensar y volver a nutrirme, aprender de otros entrenadores, modificar algunas cosas y entonces volvería. Aseguró el ex culé en medio de una sorpresiva declaración, ya que pone fecha máxima para conseguir la ansiada Champions que inaugure la victrina ciudadana. Pero no quiere dejar de entrenar mucho tiempo, tampoco piensa en algo pequeño, ya que dejó ver sus intenciones en relación a su próximo paso. Dijo lo siguiente, me gustaría entrenar a una selección, ese sería el próximo paso, quiero dirigir una Eurocopa o Copa América, también un Mundial, señaló ante los medios brasileños. En medio de la declaración también aprovechó para enviar flores a la selección de Brasil, que ya estuvo cerca de su entorno para hacerle entrenador nacional. Dijo lo siguiente, es un reto difícil este tipo de selecciones, porque suelen tener entrenadores del propio país, siempre es complicado para un extranjero, agregó Guardiola. Las flores a la canarinha y el señalamiento de entrenar en una Copa América se tomaron con pinza y dejó un mensaje casi claro en relación a lo que le gustaría hacer. Al menos la interpretación a priori sería esa, la de ver al español como seleccionador de Brasil después que termine el ciclo de Tite o el que esté en el cargo. Por tanto se desvanece la opción que muchos culés querían para el futuro, que sería volver a ver como entrenador a Pep Guardiola en Can Barça con este anuncio definitivamente dice adiós a esa opción. Vamos a hablar ahora del posible trueque entre un neto que suena para salir del Barcelona desde hace semanas con Sergio Asenjo del Villarreal. A pocos días para que finalice el mercado de fichajes, el Barcelona sigue inmerso en la operación salida en la que neto es uno de los nombres implicados. Tanto el brasileño como el club aceptarían un traspaso. Mundo Deportivo avanzó que el Villarreal es un nuevo pretendiente del meta por el que la entidad azulgrana quiere sacar 15 millones de euros. No obstante la cifra es inasumible para los de la cerámica por lo que según el citado medio ofrecerían a Sergio Asenjo como moneda de cambio para abaratar la operación. Una idea que no disgusta en la ciudad condal a sabiendas de que las fichas son claramente distintas y que Ronald Koeman, además de Ter Stegen e Iñaki Peña, quiere a otro cancerbero con experiencia en el equipo. Es la primera vez que el cuadro amarillo aparece como novia del brasileño al que también quiso el Arsenal, una opción que ha ido diluyéndose con el paso de los días. Por tanto chicos, vamos a ver si este nuevo trueque con neto de por medio puede llegar a buen puerto. Vamos ahora a hablar de Pedri González. En el último partido del Bayern de Múnich ante el Köln, los bávaros se llevaron el triunfo por 3-2. Musiala se salió en ese encuentro, de hecho le puso uno de los goles en bandeja al Lewandowski. La prensa bávara quedó totalmente deslumbrada con Musiala, tanto que en rueda de prensa le dijeron a Nagelsmann técnico del Bayern si había visto un jugador con tanto talento a los 18 años. La respuesta de Nagelsmann gustó sobre todo a los seguidores del Barça. Dijo lo siguiente, en mis equipos no, pero por supuesto que hay otros buenos jugadores con 18 años como Pedri. En cualquier caso, destacó el trabajo de Musiala y dijo es increíblemente bueno con el balón, es como si tuviera un imán en sus pies, hay mucho potencial en él. Así lo dijo un Nagelsmann que por tanto no tuvo reparo sin alabar a Pedri González. Y vamos a hablar ahora chicos de la semana de locura que lleva Samuel Untiti en el FC Barcelona. Ronald Koeman contará con un refuerzo de última hora. Entre comillas, el Barça le quitó el cartel de Sevendi a Untiti tras una reunión entre la cúpula y el futbolista. Untiti contó a la directiva azulgrana con Joan Laporta a la cabeza porque no quería irse del club. El presidente lo entendió y le dio una oportunidad. Así pues, Ronald Koeman podrá alinearlo cuantas veces quiera a lo largo de la temporada 21-22. No saldrá, según marca, el técnico podría darle cabida ya en el próximo partido del Barça contra el Getafe que se disputará este domingo a las 17 horas. Un fichaje que, sin serlo, le vendrá muy bien al mister neerlandés porque en esta jornada Koeman no puede contar con el lesionado Gerard Piqué y tampoco con Eric García que fue expulsado y por tanto sancionado. A Araujo y Lenglet serían los que tendrían más opciones para aparecer en el planteamiento inicial, pero marca le deja la puerta abierta a Mingueza y a Untiti. El francés apunta a estar como poco en la lista de convocados y quién sabe si Koeman optará por darle minutos con la zaga en una situación comprometida entre las bajas y las sanciones. Untiti se ha ganado la confianza de Koeman y de todo el cuerpo técnico durante la pretemporada. No ha dejado de luchar y tiene claro que aún puede aportar mucho al club azulgrana. Si el técnico le da la oportunidad de demostrarlo, Untiti le responderá sobre el césped por descontado. Por tanto gente, vamos a ver cómo gestiona el centro de la defensa esta temporada Ronald Koeman. Recordemos que juega con una defensa de 4 con solo 2 centrales, a diferencia de parte de la temporada pasada en la que jugó con 3 y tiene 6 jugadores para esa posición. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar de cómo está la operación salida y es que se encuentra totalmente atascada en estas últimas semanas. El Barcelona comenzó el mercado con una idea fija, fichar sin gastar. Empezó con buen pie esa hoja de ruta. Logró las incorporaciones del Kun Agüero, Memphis Depay y Eric García, además de la de Emerson, por el que solo se pagaron 9 millones de euros. Hasta ese momento la nueva directiva de Laporta iba encaminada a buen puerto. No obstante, la salida de Leo Messi trastocó todos los planes en el cuadro azulgrana. Su marcha, la cual no dejó ni un céntimo en las arcas del club, puso punto y final a un legado imborrable de uno de los mejores futbolistas de la historia, por no decir el mejor. A pesar del adiós del argentino, el club mantuvo su operación salida, la cual se centró en tres futbolistas, Coutinho, Umtiti y Pjanic. También estaba Brad White entre la nómina de nombres, pero el danés se ganó en la pretemporada un hueco en la plantilla. En la primera jornada de liga firmó un doblete para darle la razón a la entidad. De los tres mencionados anteriormente, el Barça no ha sido capaz de encontrarle destino a ninguno. Con el brasileño, se especularon varios equipos de la Premier League o la Serie A, pero ninguno llegó a ser definitivo. A falta de pocos días para el cierre de mercado, el Internacional por Brasil tiene todas las papeletas de que darse una campaña más. La gran bronca de este periodo fue con Umtiti. Con el francés, se insistió una y otra vez que saliese del equipo, pero el central, como hemos dicho anteriormente, reiteró por activa y por pasiva que quería cumplir su contrato en la ciudad con Dal, el cual vence en 2023. El tercer caso es el de Miralem Pjanic, jugador que sentenció Koeman desde el curso pasado, en el que apenas fue importante para el equipo. La Fiorentina fue su novia más insistente, pero los italianos oficializaron la llegada de Torreira, lo que alejó al Bosnio de Italia. El Barcelona, que necesitaba hacer dinero con ciertos jugadores para mejorar su situación económica, ha fallado en su operación salida y si hubiese que ponerle una nota al club, no sería la de aprobado. Y es que como hemos dicho anteriormente, se ha atascado la operación salida y estamos ya a día 26, a fecha de hacer este vídeo, quedan 5 días para acabar el mercado de fichajes de verano. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, ¿pensáis que habrá alguna salida en Can Barça de aquí al final del mercado o pensáis que no? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!